con un libro. Yo quería darle un poco este contraste veterano de guerra ahí tan duro pero siempre leyendo. Bueno, bueno, me voy a fijar. Si lo vuelvo a ver o algo, me voy a fijar en esto. Por último, una actividad para empezar estos días en casa, aprovechando el tiempo. Mira, recomiendo para todos los que tienen hijos como yo, Zumba Kids. Yo he descubierto Zumba Kids hace poco y es una maravilla. Zumba Kids es fantástico. Y luego yo, la actividad mía favorita es meditar. Sentarse, cerrar los ojos y respirar. Solo en pareja y luego obviamente los que no tenéis ni hijos ni pareja, workout. Entrenar, entrenos online. Hay miles. Hay gente de verdad. Hay gente maravillosa. Yo creo que este confinamiento enseña ¡Nos vemos! ¡Gracias!